En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Es un error funesto pensar que la confesión sacramental se ordena solamente a la absolución de las faltas cometidas, o a una simple disposición previa para mejor recibir la Santísima Eucaristía. El sacramento de la penitencia tiene en sí mismo, e independientemente de los demás, un gran valor sustantivo y una eficacia extraordinaria en el orden al aumento y desarrollo de la vida cristiana. Como es sabido, los sacramentos aumentan la gracia, si ella ya se encuentra en el alma, con eficacia de suyo infalible, lo que los teólogos llaman ex opere operato. En este sentido, como instrumentos de Dios aplicativos a los méritos de Cristo, los sacramentos tienen virtud indefinida para santificar a los hombres. Pero, de hecho, en la práctica, la medida de este efecto santificador está en proporción con las disposiciones de quien recibe el sacramento. No porque estas disposiciones sean con causa de la producción de la gracia, que proviene ella exclusivamente de Dios, sino porque actúan como previa disposición material, de manera semejante a como en el orden físico el sol calienta más el metal que el barro, porque el metal es mejor conductor del calor. En referencia al sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, el cual en este tiempo es propicio para realizar, para recibir, las disposiciones para recibirlo fructuosamente, la Iglesia nos enseña que existen disposiciones habituales y disposiciones actuales. Las disposiciones habituales son tres. En primer lugar, un espíritu de fe. En segundo lugar, confianza en Dios. Y en tercer lugar, un amor de Dios. En cuanto al espíritu de fe, el tribunal de la penitencia es el tribunal de Cristo. Y hemos de verle a Él, en la persona del confesor, ya que está en su lugar y ejerciendo los poderes que de Él ha recibido. De donde hemos de estar prontos a aceptar los santos consejos del confesor, como si proviniesen del mismo Cristo. En cuanto a la máxima confianza, es el tribunal de la misericordia, el único en el que siempre se absuelve al reo, con tal que esté sinceramente arrepentido. Por eso al confesor no se le llama juez propiamente, sino padre. De donde el confesor debe revestirse como Cristo, de entrañas de misericordia, y el penitente ha de hacerse a Él con el corazón dilatado para la confianza más absoluta y filial. Y finalmente, amor de Dios, cada vez más intenso, que excluya el afecto a cualquier pecado, por mínimo que sea, y excite en nuestras almas sentimientos de verdadera contrición por los que hemos tenido las desdichas de cometer. En cuanto a las disposiciones actuales, hemos de acercarnos al tribunal de la penitencia, en cada caso como si aquella fuese la última confesión de nuestra vida, como preparación inmediata para el viático y el juicio de Dios. Hay que combatir con energía el espíritu de rutina, no confesándose por mera costumbre de hacerlo cada tantos días, sino poniendo el máximo empeño en conseguir con la gracia de Dios una verdadera conversión y renovación de nuestra alma. ¿Cuáles son esas disposiciones actuales? En primer lugar, el examen de conciencia. Hay que hacerlo con la máxima sinceridad y humildad, con el ánimo sereno e imparcial, sin excusar nuestros defectos, ni empeñarse escrupulosamente en ver faltas donde no las hay. El tiempo que hay que dedicarle es muy vario según la frecuencia de las confesiones, la índole del alma y el grado de perfección en que cada uno se encuentra. Pero ha de ponerse especial cuidado de no perderse en una multitud de detalles nimios. Más que el número exacto de las distracciones en la oración, interesa averiguar cuál es la causa de haber estado tan distraído. Son las torcidas disposiciones del alma las que urge enderezar y esto se consigue mucho mejor atacando directamente sus causas que averiguando el número exacto de las manifestaciones exteriores de aquel fallo. Esto se entiende naturalmente de las faltas veniales porque tratándose de los pecados graves habrá que precisar su número con toda exactitud o con la máxima aproximación posible en la confesión. En segundo lugar, debe existir contrición de corazón. Es la disposición fundamental junto con el propósito de enmienda para sacar el mayor fruto posible de la recepción del sacramento. Su falta absoluta haría sacrílega la confesión si fuera con advertencia o haría inválida la absolución por falta de materia próxima aún recibida de buena fe. Ha de existir también el propósito firme. Hay que poner suma diligencia en realizar un propósito de no volver a pecar aunque sepamos que por nuestra debilidad y que por nuestra miseria quizá volvamos a caer una y otra vez. En el momento de realizar ese examen de conciencia en el momento que tengamos esa contrición de corazón hemos de tener la firme resolución el propósito firme de no volver a caer. Hagamos recaer sobre esa resolución una mirada especial en el examen diario de conciencia y démosle cuenta al confesor en la próxima confesión de nuestra fidelidad o de nuestra flaqueza. Cuántas confesiones incluso de gente piadosa resultan inútiles por no tener en cuenta todos estos elementos del examen correcto de la conciencia realizar una contrición verdadera de corazón y realizar un propósito firme antes de confesarse y en la confesión misma. Tengamos estos elementos presentes para poder realizar una buena confesión en este santo tiempo de cuaresma. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.